La JCI Colombia y la JCI Bogotá reconocen y exaltan los méritos de jóvenes que se destacan por su liderazgo y obras que sirven de ejemplo no solo a nuestra juventud colombiana, sino a toda la humanidad. En reconocimiento a los aportes individuales para el progreso de nuestro país, iniciamos la exaltación de los 10 jóvenes sobresalientes de Colombia 2010. Ocho hombres y dos mujeres. Kenji Orito Díez, exaltado por servicio humanitario y voluntario, por favor, Kenji. Mi padre es de una ciudad llamada Nigat. Es una pequeña ciudad en Japón, pero muy conocida por su producción de arroz. Y yo hablo español porque mi mamá es del Tolima, entonces tengo arroz por los dos lados. Nací predestinado a comer arroz. Y tuve el honor de nacer en Colombia. Viajé a los 10 años a Japón y allí estuví hasta los 24. Allí me casé. Nació mi primer bebé, Kenji David, ocho años. Mi segundo bebé nació en Colombia, que hijo Daniel, tiene tres años. Y estando en Japón descubrí cosas grandes de Colombia. Quiero ser muy breve porque es un honor muy grande estar aquí y tener que representar mis compañeros exaltados. Espero lo haga bien. Pero descubrí viviendo en Japón que Colombia no es un país pobre. Siempre me dicen, ¿usted trabaja en Ciudad Bolívar? No. Ah, pensé que trabajaba. No. Entonces, ¿visita? No, yo vivo. ¿Vive en Ciudad Bolívar? Bueno, en realidad no. Ah, no. ¿Qué hace? Soy de Ciudad Bolívar. Tenaz, me dicen. ¿Por qué? Pues duro, ¿no? ¿Qué? Ciudad Bolívar. Y, pues, todo el mundo sabe. ¿Hay algo que no sepa? ¿Qué? Pues es un sector muy pobre. ¿Pobre Ciudad Bolívar? ¿Quién dijo eso? El sector que más ingresos le generó a Bavaria los fines de semana en Ciudad Bolívar. Ya no son 30 niños. Teníamos 50 niños en el paraíso. Me gustaría decir que pasan hambre, que nos ayuden. Nuestros niños pueden desayunar dos y hasta tres veces de tanto comedor comunitario que hay. En diciembre sé que reciben más regalos que mis hijos. Hace poco hubo un incendio en la estrella, cerca al paraíso, y de las casas de Bahé que sacaban plasmas. Alguien me puede decir, ¡ay, desnutrición! Por un niño desnutrido que me muestre. Yo le presento 10 gorditos amigos míos, mal alimentados, con papas y chitos, porque no creo en la pobreza de Colombia. Creo que hay mentalidad de pobreza. Que alguien me diga, por favor, ¿cuál es la riqueza de Japón? Dueño de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Nisa, Mitsubishi, Sonibayo, Toshiba, Hitachi, etcétera, etcétera. Ya sé, Japón tiene oro. ¿Conocen el oro japonés? No, porque no tiene. El petróleo japonés. Tampoco tiene. Ahora sí, en serio. Segundo país más fuerte en exportación de flores del mundo. Japón. No, ese es otro. Ya no más locuras. Las esmeraldas más lindas del mundo, las japonesas. No, ese es otro país. Ya sé, el café más delicioso del mundo, el japonés. ¿No han visto a Tanaka Valdés? Ah, no, el Juan. Que alguien me explique qué es lo que tiene Japón. Ya sé, es una isla muy grande, cinco veces más pequeña que Colombia. Tiene menos gente, distribuye mejor. Son 130 millones de habitantes en una isla pequeña, sin oro, sin petróleo, sin esmeraldas, sin café, sin nada. Y son la segunda economía más fuerte del mundo. ¿Cómo lo hacen? Es un país pobre. Esa es la verdad. Pero descubrió después de una guerra, y no es necesaria una guerra para descubrir eso, que si valoramos el recurso más grande que tiene un país, que no es su oro, su petróleo, sus esmeraldas, su café y sus flores, sino la gente, entonces llega el éxito y el progreso. Colombia es rico. Japón es un país pobre que vive en la riqueza. Colombia es un país rico que se da las manas de vivir en la pobreza. Cuando llegué a la institución, una niña tenía un hueco aquí, otro en su rodilla o su zapato estaba abierto. Parecía que hubiera pasado por una tragedia. La tomé de la mano, la llevé a la casa para ver en qué condiciones vivía esta niña. Ahí en Ciudad Bolivia. Llegué y no. Descubrí la verdad. Es que vieron que llegó un extranjero, japonés, caro. Vaya, mi amor. Le hicieron un hueco aquí, otro aquí, otro aquí. Que se le vean los moquitos, que eso es importante. Genere pesar. Que generar pesar da plata. Entonces crecimos en un país donde nos enseñaron. Somos colombianos. A ver, papito, repita conmigo. Somos pobres. Estamos mal. Presidente no sirve. ¿Cuál presidente? No sé, pero ninguno sirve, no importa. Presidente no sirve. Porque somos colombianos. Yo descubrí en Japón que este es un país rico. Que mi abuelo le aplaude a las sandías, mis primos, todos le aplauden a la sandía en agosto en Japón. Se tapan los ojos, dan vueltas y la colocan en la playa como si fuera una piñata. Y cuando la rompe, todos saltan a comer sandía. Y todos gritan cuando ven una sandía en agosto. Porque valen 160 mil pesos y solo la pueden comer en agosto. Yo me río de ellos sin que se den cuenta porque vivo en Ciudad Bolívar. Barrio San Francisco pasa un camión con unas sandías así de enormes a 5 mil pesos. Uno es tan descarado que le dice al señor, tengo 3 mil. Tiene tantas sandías, parece estar encartado con su carro. Que me dice, son unas 5, tengo 3. Bueno, denle una al chino. Un chino no, un japonés. Esa es la misma vaina. Me voy para la casa con una sandía de 3 mil pesos enorme. Lo triste es que mis hijos no aplauden, no gritan. Dicen, no trago esa sandía. Porque yo sí vivo en un país muy rico llamado Colombia. Si alguien duda de lo que dijo, tiene que ir a Corabastos. Tanto charlas en Montería me decían, no lo llevo a mi finca después de esa charla. ¿Por qué? Le toca pisar los mangos. ¿Por qué? ¿Por qué no los recoge? No se puede, son muchos. ¿Y por qué no los vende? Es absurdo. Todos tienen mango alrededor. Le dimos a los marranos mango y los marranos se cansaron de comer mango. Ahora hay un tapete de mango que le toca pisar. Sí, vamos. Yo sí vivo en un país muy rico, muy rico llamado Colombia. Sufrimos de pobreza mental. Nos creemos pobres. Creemos que no tenemos. Y esto es alimentado por donaciones y pesares que se transmiten en mi sector. Los jóvenes de Japón no vienen a ver pobreza en Ciudad Uribe. Vienen a ver una riqueza muy grande. En segundo lugar, que descubrí en Japón sobre Colombia. Colombia no es un país violento. Sí sufrimos violencia. Sí tenemos unos episodios marcantes. Pero el colombiano no es violento. Nos creímos esa historia. Alguien nos dijo eso y nos quiso comprobar con la historia. Pero no es verdad. Mi padre nunca me abrazó. Porque mi abuelo jamás abrazó a mi padre. Porque en Japón no se usa el abrazo. Eso no se usa. Los novios se encuentran y no se dan un abrazo ni un beso. No se utiliza la palabra te quiero ni te amo. Se puede imaginar por qué en un país como Japón con tanta riqueza hay 32 mil suicidios por año. Yo me salvé porque en vacaciones me enviaban a Colombia. Y aquí hasta el vecino lo abrazaban. Y si es diciembre y está borracho, por alguna razón lo agarra uno del cuello, pone su cabeza en frente a la mía y me dice, lo amo, chino. Lo amo. Yo aprendí a decirle, si no, yo lo amo también, suélteme, por favor. Es increíble como el colombiano se ama, se abraza, se quiere, se sonríe. Uno sale de este país renovado, lleno de fuerza, lleno de vigor para enfrentar la crisis de un país primermundista como Japón, donde carecen de abrazos. Por eso todo japonés que visita Colombia, como dice la JCI, el riesgo es querer quedarse. No es su flore, no es su petróleo, no es su paisaje. Eso influye. Pero el tesoro más grande que tiene esta nación son las personas. He tomado café de Colombia en más de 14 países. No me gusta. Tienen que tomarlo, pienso, en otros países, en Ciudad Bolívar. El ladrillo se ve y la casa no está empañetada aún. Se sienta uno en la cama de la señora. El tendido es antiguo, pero por alguna razón me pasa una taza enorme, tal vez le falta un pedazo a la taza. Pero no es un tintico, es una taza de tinto. Con un amor que en ningún país me sabe un café igual. Pasa el perro, pasa el gato, pasa hasta un ratón, parece que todos se andan. Yo he comido en muchos lugares, comidas exóticas, pero lloraba por las tajadas de la abuela. Disculpe, me lo creo yo, pero acaso hay algo más delicioso que decirle, abuelita, tiremme todo en la olla y pásenme un trapo. Quiero comer en la olla, viendo televisión, un calentado. No sé, hay muchas cosas de Colombia afuera. Pero nada sabe igual si no es Colombia, por su gente, por su amor, por su cariño. Para mí, cuando estoy fuera del país y recepciono colombianos, lo primero que les digo, ¿cómo está la tierrita? Mal, por eso me vine. Bueno, trajo algo, un coffee de laiva, un bocadillo, un bocadillo, se lo compro, un bocadillo. ¿Cómo está Colombia? Mal, mal, mal. ¿Cuánto ha estado bien? De ahí crecemos y engordamos. Colombia está bien. El extranjero no sabe, por eso viene e invierte. Lo importante es que el colombiano nunca descubra que está en uno de los países más ricos de toda la tierra. El tercero y último que descubrí de Colombia es que es un país lleno de héroes. Por eso, como bolsero de mis compañeros exaltados, representamos ciudades, lugares diferentes donde vemos personas que no son sobresalientes como nosotros, son héroes. La señora Estela, cada uno puede decir historias como esta, de su sector, pero la señora Estela vende maticas en Ciudad Bolívar. Y vendiendo maticas, sustenta a tres hijos. Ignacio, levantó una casa vendiendo maticas. Ella no es sobresaliente, es un héroe. Ignacio, alimenta setenta abuelitos todos los días. No es ni un salario que él recibe, pero lo hace con una pasión. Es un chef profesional, pero decidió servir a la comunidad y darle de comer a abuelitos. Una mamá, como conocimos estos días, lleva dieciséis años viendo por su hijo, que es especial. Lo increíble es que ella es ciega. Y dice, yo he visto por él sin ojos. Todos los días veo personas así. Y me siento muy indigno de recibir este honor, este privilegio. Pero lo hago en nombre de ellos. Y sé que mis compañeros también lo sienten. Estamos aquí gracias a una comunidad de héroes que existen en un país llamado Colombia. Y por último, me gusta el credo de la JCI. Y por eso, me siento aún más honrado de poder estar aquí y ser parte. Nosotros creemos que la fe en Dios da sentido y objeto de vida. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.